¡Suscríbete al canal! Que somos testigos de cómo sigue empeorando Que destruye familias, que mate inocentes y nadie parece frenarlo Que no cambia y si no hay voluntad de nada sirve que sigamos denunciando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta mujer es Celestina Contreras La matriarca de la banda de los monos Celestina Contreras, alias Las Celes Es la madre de los integrantes de la organización narco-criminal más temible de la historia de la provincia de Santa Fe Además de delitos de narcotráfico, usura y protección de pequeños dealers Todos los integrantes de los monos están procesados por 50 homicidios en 10 años Sin embargo, la nómina real excede a esta cifra que le endilga a la justicia Su industria directiva se forjó con la compra de impunidad Por esta razón el número real llegaría a 200 muertes En este momento está vigilada por el poder judicial Usted lleva la tobillera, no puede salir de esta zona No, yo acá, hasta acá en la vereda nomás tengo la... No sé si se podrá porque no sé cómo será ¿Sea hasta la vereda? Sea hasta la vereda Madre de Máximo Ariel, al que la familia llama Guille Madre de Ramón Machuca, alias Monchi Su ex pareja es Ariel Máximo, conocido como el viejo cantero Madre del pájaro cantero La pérdida de un hijo no es fácil Yo no sé las otras madres cómo deben vivir Pero yo no vivo bien Siempre lo voy a llorar a mi hijo y lo voy a extrañar todos los días Porque era un hijo bueno, se portaba bien, se ocupaba de la madre Durante la última década y hasta que mataron a su cabecilla, el pájaro cantero Los monos fueron los reyes de la droga en Santa Fe Su labor fue una epidemia criminal Que tomó las provincias de Buenos Aires, Córdoba y gran parte de la Mesopotamia En medio de la disputa por el territorio de venta de drogas El pájaro fue asesinado por un sicario el 26 de mayo de 2013 ¿Por qué lo matan al pájaro? No, no me pregunté eso porque yo no sé nada No me pregunté porque tampoco lo voy a decir ni me interesa decir esas cosas Pero respecto de todo lo que se le imputa al pájaro ¿Usted qué tiene para decir de eso? Que todo es una gran mentira, ¿qué voy a decir? ¿Y por qué es una mentira? Y porque es una mentira, toda mentira que hicieron ellos Nos encontramos con Celestina en la puerta de su casa del barrio La Granada La base de operaciones de Los monos Ubicado a metros de la autopista de Circunvalación Y del casino más grande de Sudamérica Allí, Celestina habló por primera vez Cuando le dicen que usted es la madre de Los monos, ¿qué siente? No siento nada porque yo soy la madre de ellos y siempre voy a estar con mi hijo En la mala y en la buena voy a estar con mi hijo como mi hijo están conmigo Ellos hicieron mal las cosas Causa que pasa, causa que me la ponen a mí, se la ponen a mi hijo Y en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, es la justicia Muerto al pájaro, sus hermanos desataron una sucesión de asesinatos para vengarlo La matriarca de Los monos también llora por sus otros hijos Que hoy están tras las rejas Y sus otros hijos, Monchi y Guille, que están presos en este momento Acusados de asesinatos, de ser parte de una asociación ilícita ¿Y yo qué querés que te diga? Yo soy la madre Vos no me podés hacer esa pregunta porque yo soy la madre Y por más que yo te la diga a vos, si es verdad o es mentira Vos te pensás que te van a creer La madre de Los monos lleva en su cuerpo accesorios Que develan su vínculo de sangre con el clan Tatuajes, diente de oro, junto a aros y medallas Que llevan la imagen del pájaro cantero La mujer de 51 años cumple una pena de prisión domiciliaria Acusada de ser parte de una asociación ilícita La cele aparece en la megacausa de Los monos Aunque la justicia tuvo plena convicción del matriarcado de las Celes Sindicándola como jefa del clan Las pruebas recolectadas no fueron suficientes para sostener esa figura criminal Yo ya estoy condenada, yo estoy con la primer condena Que es la asociación ilícita que me dieron 3 años Y estoy firmando una condicional Y aparte, por lo que estoy ahora Por el lavado de dinero que me pusieron ahora Y mala causa que tenía anterior ¿Y cómo analiza eso? ¿Cómo está cargando esta condena? Y mal ¿Cómo puedo estar? Ni siquiera puedo ir a ver mi hijo Que es lo que quisiera tener Que yo quisiera ver mi hijo Porque son mi hijo ¿Usted reconoce los hechos que se le imputan? No, yo no lo reconozco Pero qué querés que haga Si con la justicia vos no podés Ellos son los que mandan Yo los mando Ahora, cuando dicen Es la jefa de una organización ¿Usted qué tiene para decirle a esas personas? Que son unos mentirosos Que yo vivo el día a día Para cuidar a mi hijo y mi nieto Que me quedaron Y que somos todas mujeres Y que estamos solas ¿Vos me ve a mí como una mujer De una organización Como vos me estás diciendo? Yo no hay un día que no llore No hay un día que no llore Un día que yo tengo que pedir permiso A mí me dieron permiso Para llevar a mi hijo a la escuela Y todos los días sufro por algo diferente ¿Y en esta casa vivía el pájaro con vos? Sí, siempre vivió conmigo ¿Podemos entrar y nos mostrás Cómo era su cuarto? Sí, pasen Gracias Celestina abre las puertas del lugar En donde vio por última vez a su hijo vivo ¿Por acá es el cuarto del pájaro? Sí ¿Y está intacto de cuando vivía acá? Sí Todo lo que está acá es esto También se ve la ropa, ¿no? Que contaba recién Que está ordenada tal cual él la había dejado Sí Inclusive están los botines, zapatillas Todo lo que está allá Todo lo que él utilizaba para su vida cotidiana, ¿no? Para su rutina Todas las zapatillas, todas Algunas no tienen el par Porque algunas se las llevó la policía Y quedaron sin el par ahí Yo siempre me sentí protegida acá Él salió de esta casa para ir a un boliche Esa noche Y qué recordás que fue lo último que te dijo ¿Mi hijo? Sí No, me saludó como se va todos los días Porque él no me decía mami Me dice celestina Me dio un beso Tomamos mate Esa noche ahí, sentado ahí Todo en mi casa Como todas las noches Y por más que fuera el baile Igual íbamos a tomar mate Tomamos mate a la mañana A la tarde A la noche Éramos muy materos Tomábamos, vivíamos tomando mate Y aparte, bueno, la comida ¿En algún momento te dijo Que estaba preocupado por su vida? Nunca 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 A cinco años de su muerte La mujer conserva el cuarto De su hijo intacto Lo espera Como si en cualquier momento Fuese a volver No había un día Que él no me abrace No me bese Todos los días ¿Era el más mimoso de todos? El más mimoso de todos Yo tuve seis hijos A los seis Los quiero por igual Por más que ellos piensen Que yo no los quiero Como los quería Pájaro Pero si yo los quiero A todos por igual Nada más que era diferente Porque Pájaro era el que El que venía El que estaba todo el día conmigo Mujeres que en la organización No eran personajes secundarios Celestina Es la madre La madre de un súper narco Y una mujer que nos abrió Las puertas de la casa Nunca había hablado De esto Jamás había hablado No, no Nunca había hablado Celestina Y tampoco nadie había ingresado Al mundo del pájaro No al mundo íntimo Una mujer que está cumpliendo Una condena Por asociación ilícita Que lleva una tobillera electrónica Tiene diabetes Tiene que cuidar A un hijo de 12 años Por eso la justicia dispuso Que cumpla esa condena En su propia casa Y allí nos encontramos También con este mundo De mujeres que como Los hombres de la banda Están presos Ellas son las Las que protagonizan La historia posterior A que los monos Hayan quedado presos Salir a hablar Es una forma de protección Porque hoy también Está ocurriendo La guerra por la sucesión Que se cobra No solo con violencia Sino con muertes Por lo pronto Yo creo que Celestina Quiso contar la historia Desde el lado De los monos Tantas veces se habla Hay tanto mito En torno Que escucharla A ella Hacer un relato De lo que pasó Cómo fue Ese último día En el que estuvo Con el pájaro Creo que tiene Valor periodístico La contradicción De la madre De una persona Que está condenada Pero también Hace referencia A sus hijos A que los extraña Que no los puede ver Que está en la cárcel Y a los que no puede ver Justamente porque Ella también Está cumpliendo prisión En su casa Hay otra mujer Importante en esta historia Celestina Ya la escuchamos ¿A quién escuchamos ahora? Ahora vamos A conocer la historia De Lorena Verdun La primera mujer Del pájaro La escuchamos Lorena Esta es La cancha Que hizo el pájaro Sí Y ese es el mural Que le dedicaste vos Siempre lo amé Y lo voy a seguir amando Hasta el día Que me muera Ella es Lorena Verdun La primera mujer Del pájaro cantero Es el padre De mis hijos Fue la única persona Que estuve con él Me junté Ahí me quedé Me separé Y quedé sola Hasta el día de hoy El pájaro Era el único Que yo tenía para mí ¿Entendés? Se conocieron Con apenas 14 y 17 años Y de esa unión Nacieron tres hijos En su piel Lleva las marcas De esa historia apasionada ¿Nunca más te enamoraste De otro hombre? No ¿Quién me va a querer? El único defecto Que tenía pájaro Era que era muy mujeriego Lo seguían las mujeres Re mujeriego mal Era Siempre renegué con eso ¿Por eso te separaste? Por eso me separé La realidad Por eso me separé La mujer Habla del líder De la banda narco Los monos Con una visión opuesta A las pruebas Que fueron presentadas En la justicia Y era muy querido El pájaro en el barrio Porque hizo muchas cosas Por el barrio ¿Qué cosas por ejemplo? Y se hicieron calles Cosas de la luz Acomodaron esta cancha Para los chicos Porque acá era Todo un terreno baldío Que siempre venía Todo el mundo Y tiraba la mugre Vos sabés que Contás esto Y uno piensa En Pablo Escobar ¿No? Que también hacía Cosas por la gente Ayudaba a los vecinos Y hubo muchas cosas Media parecidas Lo del mural Lo de que ayudaba A la gente Pero en sí Otras cosas No la veo parecida ¿Que eran narcos? No Por eso te digo Son cosas que Ese mito Lo hizo la policía Porque acá siempre Entraban Y siempre vinieron Por el tema de droga Y nunca jamás Se le encontró Ni droga A ninguna de la familia Es más A mi suegra Cuando vinieron Yo misma Y yo lo conté En el juicio Vi como la policía Le ponía la droga En la casa La versión Parece como Excesivamente romántica ¿No? De que el pájaro Regalaba cosas Asfaltaba Las calles ¿Por qué lo hacía? ¿Porque era bueno? Era bueno pájaro Pero por qué lo hacía Y con qué origen Y con qué fondos Porque Los fondos Ya te digo Lo tienen que investigar Qué hizo O qué hizo pájaro Si en realidad Quieren saber Cuando estuvo Con la familia de Paz La pareja de Lorena Y Claudio Cantero Duró algo más De una década La relación se rompió Cuando el pájaro Conoció a Mercedes La hija de Luis Paz Otro jefe narco Todo el mundo sabe Luis Paz Maneja todo el tema De droga En Santa Fe Si vos te fijás Un tiempo atrás ¿Todavía hoy Lo sigue manejando? Siempre lo manejó Y lo sigue manejando Y lo va a seguir manejando Porque lo tienen al margen A él Yo no sé Por qué lo tapan a él ¿Y qué pasó Cuando el pájaro Formó pareja Con Mercedes? ¿Por qué lo señalás A ellos? Mucha gente Hablaba mal De esa familia Entonces yo un día Le digo a pájaro Pájaro Fijate que Toda la gente Habla mal De esa gente Que está metida Con gente Que andan En cosas malas Que se yo Entonces el pájaro Me decía No, no pasa nada Loren Me decía así No pasa nada Yo le decía Esa gente Te vas a matar Pájaro Me decía No pasa nada Loren No te haga problema ¿Quién lo mató Al pájaro? Luis Paz Que todo el mundo Sabe eso Y no sé Por qué taparon eso Absolviendo Respecto del delito De asociación ilícita En carácter de miembro La vida de Lorena Junto al pájaro No fue simple Debió afrontar Un proceso judicial Junto a todos Los canteros Acusada de ser Integrante De la banda Los monos Todo lo que lo acusan A ellos De todo Me acusan a mí En abril pasado Luego de dos años De proceso Lorena quedó absuelta Por falta de mérito Si me condenaban Ya era algo Ilógico Que en realidad Yo nunca hubiese ido A ese juicio No tendría ni que Estás sentada Y yo Igual yo siempre Estuve tranquila Yo ando en todo lado No tengo miedo Porque algunos dicen No tenés miedo No, no tengo miedo Porque si te va a pasar Yo ya perdí el padre De mi hijo Así que no Yo no tengo miedo Ando tranquila El tribunal especial Que se formó Para juzgar La megacausa De los monos Encontró responsable De asociación irícita Homicidio Y encubrimiento A los hermanos Y al padre de Cantero Frente a nosotros La ex mujer del pájaro Ensaya una defensa De su familia A nosotros Los condenan Por las muertes Que hubo Que hay mucha gente Que está muerta Que ni siquiera conocemos Yo no sé Si esto fue preparado De otro lado Para que se pulpa La familia Cantero Vos fijate hoy Yo me levanté Y escuché la noticia Cuatro muertes hubo Y quién fueron Los canteros Los monos Vos fijate Ellos enseguida Buscan a alguien Para ponerle ahora Todas las muertes Que están pasando ahora Porque vos fijate Todos los días Y tienen que encontrar Alguien para decir Bueno ahora están presos Los monos Son estos los que matan La muerte del pájaro Desató la furia Y la disputa Por el territorio En el próximo capítulo Ingresamos a los barrios De la muerte A la zona de ocupación De los narcos De la muerte del pájaro